...que no es solamente esta cara y este hombre, que es uno de los motochorros, uno de los tantos motochorros, porque se habla en la ciudad de Buenos Aires de 30 robos por día de motochorros. Pero este hombre hizo un raíz increíble, ¿no? Porque robó, hizo nueve robos, y en tres horas después fue liberado. Y después fue, y volvió a robar. O sea, tiene una historia, mirá, estos son los lugares que eligió además, ¿no? Fíjense que, como muestran las estadísticas, Palermo, Recoleta, son algunos de los barrios que eligen los motochorros. Pero mirá, el 7 de septiembre, en el barrio de Recoleta, entre las 19 y 19.30, se subió a la vereda, robó un celular y escapó. Después siguió hacia las 20 horas, en el mismo día, pero en la zona de Caballitos, Cenillosa y Rivadavia. También se subió a la vereda, robó. Es una zona súper, súper, eh... Sí. Viste que Caballitos es como un mundo aparte, como del grano, súper transitada. Se robó el celular y también escapó. Moreno y Lima, entre las 20.30 y las 21.00. Fíjate que tiene una productividad, este motochorro, por decirlo de alguna manera, ¿no? La productividad es importante. Cada media hora está robando un celular. Garay y Pasaje Antequera, en el barrio de San Cristóbal, empujó a un hombre en la vereda y también le robó el teléfono celular. Asamblea Parque Chacabuco, ya pasadas las 21.30, Asamblea el 800, hizo, digamos, el mismo moto. Con la moto se sube a la vereda, roba un manotazo al teléfono celular y se escapa rápidamente en Floresta. También por la noche, Juan Bejusto y Mercedes, en la misma modalidad de robo para este motochorro. Es impresionante, Nazca y Felipe Vallese, 21.20 aproximadamente, son los horarios que tienen ahora registrados de estos robos. Tenemos agronomía, 21.30, también se robó un teléfono celular. El motochorro que en tres horas se llevó nueve teléfonos celulares. Voy acá y vaca acá, y fíjate, ya ha llegado a casi las 10 de la noche. La misma modalidad en Villa Urquiza, pasadas las 22 horas en La Pampa y Constituyentes. Ahí choca y le encuentran 11 celulares y en ese momento queda detenido este motochorro que se mandó un raid delictivo por estos barrios. Recoleta, Caballito, Montserrat, San Cristóbal, Parque Chacabuco, Floresta, Flores, Agronomía y también Villa Urquiza. Un solo motochorro es esto, ¿no? Este mapa. En un día, además, un día de trabajo para el motochorro y pudo hacer impunemente todo este recorrido. El motochorro recién quedó detenido después de haber pasado por todos estos barrios y haber robado todos estos teléfonos con lo que implica, ¿no? Porque algunos creen que es un robo menor, ¿no? El robo de los motochorros, un robo grave, muchas veces termina con personas lesionadas y además con un susto muy grande, ¿no? Más allá de la pérdida que fue a hacer... Gente muy traumada. ...del teléfono celular. Claro, porque es de golpe. Que quedan con esto.